Arte en Tijuana muestra tradición e innovación de la mujer mexicana con una serie multidisciplinaria que incluye fotografía, pintura, arte objeto, videoarte y escultura blanda a través de retratos iluminados. La artista visual mexicalense Alejandra Feltz comentó que en su exhibición quiere reflejar el valor que tiene lo que se hace a mano, por eso muestra una máquina de coser, porque en ella su mamá le hacía los vestidos a todas sus hijas. Alejandra Feltz, que ha participado en más de 30 exposiciones en México, Estados Unidos, China, Segovia y España, exhibe sus obras hasta el 21 de mayo en el cubo del Centro Cultural Tijuana, las cuales ha realizado durante cinco años. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.